Más de 30 años después del estreno de la primera película de Karate Kid, Ralph Macchio volvió a meterse en el papel de Daniel Larusso para protagonizar junto con William Sapka, Cobra K, una serie que ha atrapado a miles de fanáticos a nivel mundial desde su ingreso al catálogo de Netflix. A continuación, te mostramos 20 curiosidades que debes saber de Cobra Kai. 1. La propuesta, basada en la franquicia de Karate Kid de la década del 80, se centra en los personajes de Johnny Lawrence y Daniel Larusso 30 años más tarde y con una rivalidad avivada por una nueva generación de estudiantes que aprenden karate. 2. Las primeras dos temporadas de Cobra Kai de Sony Picture Television llegaron a Netflix a finales de 2020, luego de que la compañía comprara el producto que era transmitido en YouTube. 3. Noriyuki, Pat Morita, es quien le dio vida al señor Miyagi en las primeras cuatro cintas de la saga de Karate Kid. Este tenía 52 años de edad cuando encarnó al maestro de Daniel Larusso, mientras Ralph Macchio apareció en pantalla con 57 años de edad cuando Cobra Kai fue lanzada. 4. El Ford Amarillo Super Deluxe 47, que aparece en Karate Kid y reaparece en la serie, es propiedad del mismísimo Ralph Macchio. En la historia, se lo obsequia el señor Miyagi a Daniel, y en la vida real, el actor quiso comprarlo. Finalmente, Columbia Pictures se lo obsequió. Antes de estrenarse Cobra Kai, Macchio envió a que mejoraran el auto, dado que hacía 36 años que estaba estacionado en su garaje. 5. La popular serie de Cobra Kai, tuvo un buen inicio en la plataforma de YouTube Premium, pero la fama de la producción llegó cuando fue adquirida por el servicio de streaming de Netflix. 6. Si te parece que los estudiantes de Cobra Kai son actores con un inusual sentido del equilibrio y potencia al golpear, te tenemos la respuesta. En realidad, casi todos tienen experiencia comprobada en artes marciales, y de hecho, varios son cinturones negros. 7. La música de Bill Conti, que fue parte del soundtrack de la primera película, se digitalizó y utilizó para musicalizar Cobra Kai, de modo que si te parecen familiares algunos acordes, no estás equivocado. 8. En el segundo episodio de la temporada 2, Daniel se encuentra con John Creasy, Martin Coff, y le pregunta de manera informal que cómo están sus nudillos. Para bien o para mal, se trata de una forma de recordar al querido señor Miyagi, que no solo tuvo algo que ver en el doloroso estado final de los nudillos del personaje en su momento, sino que fue la forma en que el argumento original mostró las habilidades del recordado maestro. 9. El otro gran homenaje a Miyagi es un guiño de Daniel Aruso adulto. Miyagi, Pat Morita, era un experto en el cuidado de bonsai. Daniel los obsequia en su concesionario. Un poco de contexto, para Johnny, debió ser un bofetón en el rostro, recordar al maestro, que educó al recién llegado flacucho, que le terminó venciendo en la arena. 10. Cuando Miguel Díaz, solo maridueña, sale con Samantha Laruso, Mary Moser, a una cita, visita en un lugar llamado Golf & Stub. Para quienes no sienten familiar ese lugar, es el mismo lugar donde Daniel llevó a Ali, Elizabeth Shue, en su primera cita. 11. William Sapka, confesó que aceptó volver a actuar en esta secuela de Karate Kid, para cerrar su propia historia. He estado viviendo con este personaje de alguna manera desde 1984, así que llevó 30 años saturando la cultura y con el personaje arraigado. 12. La pelea entre Chris y Johnny, en el primer episodio de la temporada 2, también es un reflejo directo de lo que ocurrió al principio de Karate Kid 2, lo que hace que los paralelismos de la lucha como una forma de expiación, se hagan cada vez más amplios, significativos y bien construidos. 13. Macchio, quedó tan marcado en la vida real por Karate Kid, que le puso el nombre de su personaje a su hijo, nacido en 1996. 14. Además de los clásicos protagonistas de Karate Kid, Ralph Macchio, William Sapka y Martin Cove, en esta serie nos presentaron a nuevos jóvenes estrellas que ya captaron la atención de miles de fanáticos. Uno de los más destacados es Jacob Bertrand, el actor que interpreta a Hulk desde el estreno de la serie. Su popularidad ha crecido a pasos agigantados. 15. ¿Sabías que Ralph Macchio tomó 6 lecciones de defensa personal cuando tenía 10 años? Es una feliz coincidencia de que estas clases le sirvieran poco tiempo después. 16. Hablando del actor Ralph Macchio, mientras filmaba Karate Kid 3, sufrió una erupción cutánea por estar en contacto con una especie de hiedra y tuvieron que interrumpir las grabaciones durante más de dos semanas. 17. Pese a que en la serie y en la película son rivales acérrimos y pocas veces soportan estar juntos, en la realidad William Sapka y Ralph Macchio son amigos desde que la primera cinta se convirtiera en un éxito. 18. La tercera temporada de Cobra Kai ha sido la primera estrenada realmente por Netflix, debido a que las primeras dos temporadas fueron publicadas inicialmente por YouTube, como ya lo mencionamos. 19. Puede que Cobra Kai nunca vaya a conseguir una temporada tan redonda como la primera, pero en la tercera sí que ha sabido mejorar respecto a la segunda y ha encaminado todo para una cuarta que promete ser una gozada y ojalá más equilibrada que sus dos predecesoras. 20. El final de la tercera temporada plantea un futuro muy interesante para la serie y todo apunta a que volverán muchos personajes del pasado, en especial el mayor rival de Daniel Laruso. 20. El final de la tercera temporada de Cobra Kai, Gracias.